Bueno ya llegamos a nuestro último paso de texto informativo. Nuestro primer paso fue lluvia de ideas que ya hicimos, el borrador también que hicimos el día de ayer y editar. Ahorita acabas de editar tu publicación. Entonces si todo se ve bien entonces ahora toca publicar. Pero para publicar tienes que fijar tienes que fijarte en tu escritura y asegurarte de que esté lista para estar publicada. Cuando editaste, te fijaste, tenías que haber visto si hiciste muchas correcciones. Vamos a ver mi este. Vamos a ver primero mi trabajo que yo hice. Aquí está mi trabajo. Entonces si te fijas en mi trabajo, no tuve que hacer muchas correcciones. Cuando yo revisé mi trabajo me fijé que todo estuviera bien. Pero tal vez a ti te tocó este hacer unas correcciones. Entonces si a ti te tocó hacer muchas correcciones y para que se vea limpia, porque cuando publicamos es nuestro último, nuestro último este copia y tiene que estar bonita para que para que la persona que la lea la pueda leer bien y no y que esté limpia. Entonces lo que vas a hacer. Entonces lo que vas a hacer es si tienes que hacer muchas correcciones. Quiero que nada más no tienes que volver a hacer los dibujos. No más vas a volver a escribir esta parte aquí abajo para que se vea bonita. Entonces asegúrate de que la parte escrita se vea bonita. Los dibujos los puedes dejar así, pero nada más quieres que tu escritura esté bonita. Para que cuando lea, para que cuando publiques tu trabajo, este se vea bien. Este entonces en la siguiente página, este le vas a tomar una foto de tu trabajo. Si es que está limpio tu trabajo, lo vas a sacar una foto y lo vas a publicar en la siguiente página. También hay otro trabajo opcional y quieres hacerlo de puedes tomar una foto de ti mismo leyendo tu escritura. Así no nada más voy a leer tu escritura, sino te voy a escuchar que lo estás diciendo y es opcional. Eso quiere decir que no tienes que hacerlo, pero si lo quieres hacer y quieres compartir conmigo, quieres leerlo, entonces eso estaría bien también para que haga. Y lo que vamos a intentar hacer es vamos a tratar de que estén publicados sus trabajos. ¡A trabajar amigos!